Hay algo que yo no quiero dejar pasar, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando, tiempo atrás, meses, años, decíamos, veíamos que la seguridad estaba cada día amenazando, ¿no? Nuestra tranquilidad, nuestra paz en los barrios, en Santiago, en Chile, decíamos, va a llegar el día en que empiecen a secuestrar personas. Va a llegar el día en que empiece a aparecer gente muerta en las calles, en la vía pública. Ese día ya llegó, hace buen rato, pero más palpable que nunca este 8 de noviembre, ayer. Tres cadáveres en Santiago de Chile, en nuestra región metropolitana. Un secuestro intenso, solamente 40 minutos. Pero espérate, no una persona que uno dice ya, secuestro, se arriesgan a las penas, ¿qué penas existen realmente? ¿Cómo se fiscaliza? Un secuestro por 12, 15 personas, 12, 15 delincuentes, con un empresario en Rancagua. Ya habíamos sabido tiempo atrás, hace poquitos días atrás, semanas, de otro secuestro a una adolescente en Illapel. Es duro, es duro lo que estamos viviendo. Sin duda, ahí están las imágenes, ¿no? En la misma empresa, este señor Robin Basualdo, de 50 años, joven empresario, también en 40 minutos, no sabemos el destino, se dejó abandonado el auto, a pocos metros del lugar también, se encontró el celular de él, no sabemos si es una pista para despistar, que se hace frecuentemente. Lo que me llama la atención es la cantidad de delincuentes, de la cantidad de crímenes organizados que hay en nuestro país, el mismísimo fiscal Algen Valencia, habla de una cifra que uno la pasa por alto muchas veces o no la maneja, habla de cerca de 800, ya vamos cerca de 800 secuestros ya denunciados este año, o sea, de verdad es impactante, de verdad. Yo siento que estamos muy tranquilos, no sabemos quién nos está haciendo la pega, o cómo se está haciendo, cómo se fiscaliza, cuáles son las penas, por qué esta tranquilidad de este grupo de delincuentes, de este crimen organizado para llevar a cabo este tipo de operaciones que nos parecían tan lejanas, y hoy día ya en 8 de noviembre de 2023, ya es una realidad absolutamente instalada, ya hace mucho rato en nuestro país. Así que si ustedes quieren comentarlo también, participar con nosotros, pueden aquí comentarle nuestro programa Emprendidos. Lo comenzamos así también, ya les voy a contar, y vamos a estar hablando inmediatamente con nuestro invitado, que nos honra con su presencia, el Distrito 13, diputado por favor, queremos saludarlo, ¿cómo está Eduardo Durán? ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Primero destacar la chaqueta, qué chaqueta, me encantó. Muchas gracias. Oye, estás con altas cosas, sabemos, estás de la punta de lanza de varios proyectos súper interesantes, queremos hablar de la ley Pablo Maquena, que se viene, queremos hablar de la violencia intrafamiliar, que también estás ahí, de las pensiones, pero queremos partir con este tema, que hoy nos tiene a todos muy atentos, y bien preocupados y decepcionados también. ¿Cuál es tu mirada de esto? Ah, no, tremendo, tremendo. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Estamos viviendo en una sociedad en que parece que ya nada nos puede sorprender, ¿ya? La sociedad chilena que se caracterizaba por ser una sociedad medianamente conservadora, donde la seguridad, donde la vida de barrio muchas veces era algo muy privilegiado por la gente, pero hoy día vemos delitos de connotación pública tremendos, donde se han saltado ya y se han pasado todas las barreras, como lo que tú estabas comentando, que eran impensables. Claro. Hace cinco, diez años atrás, hoy día parece que fuera el pan de cada día, y eso nos mueve a esforzarnos y a aclamar por mayor seguridad para la gente. ¿Y dónde fallamos para llegar a este punto? ¿Dónde están las patas cojas de la mesa? Bueno, hay muchas situaciones, desde la misma inmigración descontrolada que en algún momento se vivió, ya, puesto que mucha de la gente que está involucrada en estos delitos es gente que viene de otros países sin, sin cierto, entregar una mala visión hacia todos los inmigrantes, pero colombianos, venezolanos, sin duda que han importado este tipo de delitos. O sin ir más lejos acá son solo indocumentados, creo. A Juan hay indocumentados de otros países. Además, además, las pocas fortalezas que tenía la policía hace un tiempo atrás para poder actuar con mayor diligencia, con mayor premura, se le habían quitado muchas posibilidades a las policías, incluso de usar su propio armamento, bueno, y que de a poco se le está devolviendo, hemos encontrado una buena acogida, menos mal por parte de este gobierno, para darse cuenta, que antes no se había dado cuenta y ahora parece que sí se da cuenta que la violencia, el terrorismo, la drogadicción y las bandas narcotraficantes son un real peligro para nuestra sociedad. Hay un crimen organizado bien instalado y bandas están en tren de aragua, se habla de muchas bandas ya, pero los pulpos también, bueno, distintas bandas que van apareciendo que antes eran en el norte de nuestro país, ahora ya parece, se expandió por todo Chile. Lo que me llama la atención a mí es la cantidad de delincuentes en una operación, 12-15, se supone que los delitos por secuestro eran fuertes, eran intensos, hace pocos días un adolescente también, ¿no es tan fuerte la pena por secuestro? ¿No está tipificado? ¿No está desarrollado? ¿Qué pasa ahí? O sea, está tipificado sin duda, pero como no existían, ¿cierto? Como no se daban con frecuencia en nuestro país, eran delitos que ocurrían en otros países, no les empezamos a ver la gravedad, sino que a cómo están ocurriendo ahora. ¿Y ahí cómo se tiene que trabajar de manera mancomunal? Me imagino, poder judicial, poder legislativo. Fiscalía, poder judicial, legislativo, las policías, PDI, carabineros, hay que establecer una orgánica contra el crimen organizado, pero definitiva, ¿cierto? Algo que tenga cuerpo, que tenga apoyo jurídico, legislativo, que esté dentro de la institucionalidad del gobierno, y esperamos que esto en este tiempo se dé con fortaleza y con mucha fuerza. Que así sea, porque ahora también a la policía, investigación y todo, se les plantean nuevos desafíos, que ahora entiendo, que se desconoce un poco, pero no se puede entregar mucha información, están en negociaciones con los secuestradores. Esa es una lista distinta a la policía, y tiene una preparación distinta, ¿no? Por supuesto, sin duda. Que antes no se daba. Por supuesto, y todas estas nuevas formas de delinquir hacen que nuestras policías, tanto carabineros, como investigaciones, se tengan que preparar, como tú bien lo dices, de otra manera, el papel de la fiscalía es fundamental en esto también, para que pueda crear ciertas oficinas dedicadas a este nuevo tipo de delito. Claro, que tiene que ir con preparación, tiene que ir con inversión también, ¿no? Inyección de capital también para las policías. Oye, que lo encuentro tremendo, lo encuentro tremendo, que está pasando, bueno, el fiscal nacional decía, habla de 800 denuncias ya de secuestro. O sea, ¿en qué minuto? Saltaron las cifras, saltó el automático. Así es, parece que así fue. Y nos cachamos. Pasó por delante de nuestro ojo. Estamos a tiempo de reaccionar, ¿o no? Siempre hay tiempo para reaccionar. Hay esperanza. Hay esperanza. Por supuesto, la esperanza es lo último que se pierde, pero si a eso le agregamos un trabajo serio, donde todos nos podamos comprometer, sin duda que podemos frenar de alguna manera todas estas cosas. Endurecer las penas sin duda, ¿no? Esa es una parte también. La gente muchas veces pide endurecer las penas. Hay sectores en la política que dicen que endurecer las penas no es efectivo, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Endurecer las penas es una señal que le damos a la sociedad y a los delincuentes que esto no puede seguir siendo un hobby. Y bajar la edad de responsabilidad penal también es un elemento que podría... Yo pienso que sí, porque hoy día muchas bandas criminales, principalmente el narcotráfico, usan a los niños que por algunos pesos, ¿cierto? Ven que su vida en el futuro puede cambiar, más que estudiar, más que trabajar, y usan a los niños para cometer delitos. Yo creo que hay que bajar la edad penal, la responsabilidad penal, para que también podamos de alguna manera salvar a la juventud que está involucrándose en todos estos hechos. Y pasando, diputado, agradecer tu presencia también, y pasando a lo que va a ser esta 38 días más que se define la nueva constitución, esta casa de todos, que se dice, apunta, como tú ya estás a favor, lo has dicho públicamente, apunta a acudirnos y a darnos tranquilidad en términos de seguridad o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Este trabajo de este nuevo proceso constitucional que se ha desarrollado ha sido más serio. Pensemos que se han involucrado académicos, gente con experiencia en el ámbito constitucional. Tiene un tiempo súper acotado, sin comercio. Sí, por supuesto. Pero ha sido distinto al proceso anterior. Ya mayor seriedad, mayor profundidad en el análisis, mayor posibilidad de buscar puntos de encuentro, y que han dado como resultado un texto que entendemos que es mejor que la constitución actual, y que de alguna manera todos estos temas relacionados con la seguridad mayores... ¿Están plasmados ahí también? Están plasmados también, ¿cierto? La creación de unidades anticorrupción, de unidades, ¿cierto? Contra el crimen organizado, y que estén instaurados en la constitución, va a generar que después, en la legislación, con urgencia, haya que regular esto y implementarlo como corresponde. Yo creo que nos urge eso también, de todas maneras, hoy día veía las imágenes también, y ya es de todos los días. O sea, hoy día hablamos de secuestros. Antes estos secuestros se hacían entre bandas rivales, ¿no? Como que cobraban venganza entre ellos, entre los grupos. Ahora se expande a la sociedad común y corriente. Eso es lo delicado. Ahora una forma de extorsionar también, de conseguir sus recursos, ¿cierto? Secuestrando empresarios, como en el caso de ahora, y pidiendo rescate. Lo que era impensado en nuestro país. Lo que era impensado. Y estamos hablando hoy día 9 de noviembre, de eso como pan de cada día. Así es. Con estas cifras que son realmente impactantes. Diputado, también hay harto que estás proponiendo y moviendo desde el Congreso, que nos parece interesante. En otros temas también está esta ley, Pablo Maquena. ¿No? Veíamos, así se llama, ¿no? Así está... Bueno, de alguna forma relacionado, porque es un personaje público que la situación lamentable que le ha tocado vivir a él y protagonizar, nos ha movido a que podamos establecer penas mayores para una situación que no debiera ocurrir, que es conducir vehículos motorizados bajo la influencia del alcohol o de psicotrópicos y estupefacientes. Claro, lamentable y también irresponsable, también de su parte, porque hay una reincidencia ya en varias oportunidades. Sí, bueno, no se trata de hacer escáneo de él, por supuesto, de ninguna manera, pero como un personaje público, nos mueve a ponerlo como ejemplo para que esto no ocurra. ¿Y las cosas públicas gatillan que provocan también que se puedan mover, que se puedan trabajar en nuevas leyes más rigurosas? Por supuesto, tal como lo mencionábamos antes, no existían los secuestros, ahora existen, hay que implementar todo un aparataje respecto a esta situación y pasa también en esto que estamos conversando que es la reincidencia al manejar en estado de debilidad que tiene penas, ya, que pueden ser, tienen que ver con la cancelación de la licencia y en algunos casos la suspensión definitiva de la licencia de conducir para la persona, pero en muchos de estos casos la persona puede apelar, ya, puede apelar. Así lo hizo Pablo, entiendo. Bueno, él ha sido cerca de cinco veces ya, cinco veces. Encontrado conduciendo en esta situación, apela y pareciera que no pasa nada, pero, ¿qué pasa si él protagoniza un accidente como que ocurrió con la pequeña Emilia Silva en el 2014 que producto de un conductor irresponsable en este sentido, falleció y así esto ocurre en muchas partes del país, ocurre permanentemente y como las penas son bajas, pareciera que esto es algo normal, ya, me van a suspender la licencia por un tiempo, ya después la volveré a obtener, pero no, hay que ser más riguroso en esto, son vidas que se pierden y no podemos hacer como que fuera algo menor. ¿Y cuál es la propuesta en concreto para esto? ¿Una segunda reincidencia? En este sentido, cuando existe la segunda reincidencia, ya existe una suspensión de la licencia de conducir y en el caso de conducir bajo los efectos de drogas, que sea la cancelación de por vida de la licencia de conducir para una persona que comete ese tipo de falta de infracción. Ya, también habló porque el otro día veíamos imágenes impactantes de durante más de 30 minutos, no sé cuántos kilómetros, 20 kilómetros, yo entiendo, de un chofer de transporte público de Transantiago. Así es. Y eso derivó en mayor fiscalización y eran varios los casos que estaban manejando bajo la influencia de las drogas. Por supuesto, bueno, y esto también se mezcla con lo que conversaba anteriormente porque una banda de narcotraficantes que está cometiendo delitos, haciendo portonazos, ¿cierto?, desplazándose por la ciudad, muchas veces también están bajo la influencia del alcohol, de las drogas para cometer todo esto y listo. Hoy día hay mayor fiscalización, entiendo, uno lo vea, lo vea a menudo, si hay mayor presencia de carabineros con lo que es chequeando temas de patentes, chasis y todo eso, ¿hay mejor trabajo en eso? Sí, hay mayor fiscalización de un tiempo a la fecha toda vez que ahora también se aprobó la ley de requisar un vehículo en mayores circunstancias, no solamente cuando uno no tiene el permiso de circulación correspondiente, sino que cuando no está el permiso de circulación, cuando no está el seguro del SOAP, cuando el número de chasis son cinco horas causales por las cuales el carabinero puede requisar el vehículo y quitarlo de circulación. Oye, no sabía lo del seguro del SOAP, ¿cuáles son las cinco? Para que la gente lo tengamos muy claro. Bueno, está el permiso de circulación, está el SOAP, está la revisión técnica, está también el... Bueno, se me fueron las otras dos. Ah, si el chasis ha sido ulterado, el número de chasis. El número de chasis ha sido ulterado o si también no anda o está adulterada la patente o está en desperfecto o no tiene la patente, la placa patente bien instalada. Si la tengo dentro del auto la placa patente, ¿ahí queda criterio del carabinero? Bueno, muchas veces por un tema de un desperfecto, uno puede ir al registro civil, pedir un duplicado de la placa patente y anda adentro con una lámina de cartón, ¿ya? Eso no la puede tener en el intérprete, sin duda, ¿ya? Pero si yo tengo la placa metálica, tengo que tenerla ubicada donde corresponde. ¿Señala algo de la licencia de conducir vencía o sigue rige igual? Eso, respecto a ese punto no lo tengo claridad, ¿ya? Porque había una prórroga entiendo producto de la pandemia, no sé si me precisan, era uno o dos años de la licencia de conducir. Sí, perfecto. ¿Pero vence este año? Vence ya. Vence este año, sí, sí. Hay que estar atento, hay que ser responsable y tiene que ver con todo eso, pero claro, cuando hay una inducción de alcohol, un manejo responsable, las penas tienen que ser mucho más duras. Por supuesto, porque estamos exponiendo no solamente la vida del conductor que está en riesgo permanente, ya, sino que la vida de otras personas y eso no lo podemos permitir. Oye, hay casos sí, porque uno se toma de los casos públicos para ciertas leyes, pero a veces se pierden, no se iluyen, digo, en varias materias. Ha pasado ley Ricarte Soto, que bomba en un principio después se iluye. Ley Tamara también, que fue producto de muerte, producto de un portonazo, también después se va perdiendo. Entonces, es importante seguir la huella en materia, ustedes también estar ahí para que vean la luz. Bueno, es parte de un trabajo de todos, yo creo, ustedes también como comunicadores sociales, siempre estar a la gente instruyéndola, aconsejándola para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y hay un caso público también que también tiene que ver con trabajo que están haciendo ahí en el distrito y en el Parlamento del jugador de Colo-Colo, Jordi Thompson. También está trabajando, entiendo, en endurecer las penas o generar condenas a gente que está denunciada por violencia intrafamiliar. Esto tiene que ver con no permitir las visitas, no seguir con el régimen de visita a quienes sean denunciados por violencia intrafamiliar. Así es. Bueno, hoy en día la violencia intrafamiliar y especialmente contra la mujer porque puede ser violencia contra el hombre pero contra la mujer también y es lo que más se conoce. Y esto no solo se da en los sectores populares, a todo nivel, en todas las clases sociales. Y también no es solamente violencia física, también hay violencia psicológica, hay violencia sexual, hay violencia económica también contra la mujer. Y eso, de alguna forma, la ley si bien es cierto ha tratado de endurecer y ponerlo en la tabla y visibilizarlo pero siempre hay brechas que quedan abiertas en la cual la ley no ha podido cerrarla y llegamos a lo peor de la violencia física que muchas veces es el femicidio. Y siguen ocurriendo. Ahora el 7 de julio en una situación en que había violencia intrafamiliar pero era permitida todavía por el juez la relación directa irregular entre el padre que cometía violencia contra la madre y su hijo. O sea, podía tener esa relación de visitarlo o de detenerlo por un periodo de tiempo. Eso estaba estipulado. Sí, porque lo que se hace ahí siempre es un distanciamiento no permitir el acercamiento con la víctima. Así es. Pero eso también incide en que probablemente se tomen. Claro, pero cuando existe violencia contra, como tú dices, en este caso contra la madre pero el niño no ha estado involucrado en estas situaciones, el padre puede seguir teniendo la relación directa regular y a través de un tercero, en este caso puede ser la abuela paterna, la mamá del hombre, va a ir a buscarlo e ir a devolverlo. Pero en este caso lo fueron a retirar por un tercero pero la devolución la hizo el papá. ¿Ya? Y la mamá no se puede oponer porque le van a dejar al hijo. Claro. ¿Ya? Y ahí ocurrió este hecho lamentable en el exautor confeso en que apuñaló y dio víctima a la madre del pequeño. Oye, o sea, es un buen punto también cortar eso. Por supuesto. O sea, que miedo además tener el agresor con tus hijos. Así es, y no solo respecto de este punto ya que fue en la devolución del chiquillo sino que también cuando hay una falta a la entrega de la pensión de alimento. Ya porque uno dice bueno, si el papá quiere estar con el hijo bueno, también que cumpla con la pensión de alimento que hoy día también es considerado violencia económica. Por supuesto. Y también otras causales que estamos invocando en el proyecto de ley para que se suspenda, que el juez tenga la posibilidad porque hoy día queda a criterio del juez suspender la relación directa regular entre el agresor y el hijo. Hoy día se establecen causales para que el juez dictamine la suspensión por algún periodo de tiempo de esto hasta que él considere nuevamente que es posible que el padre o la madre puedan volver a reunirse con su hijo en esta situación. Y en esa materia de pensiones se ha hecho harto de no poder sacar licencia de conducir, tiene hartos limitantes ahora, no tiene un buen comportamiento. Bueno, y lo vemos también cuando fueron los retiros del 10% durante la pandemia. lo primero que se deducía ya era el pago de la pensión. Si es que la persona quería hacer uso del 10%, lo primero que les contaban era el pago de la pensión. Y la pensión en Chile es hasta los 28 años, entiendo, ¿no? Si están estudiando. Así es, hasta que cumpla el periodo de estudio. Esto, bueno, es una responsabilidad que cada padre o madre tiene que cumplir con su vida. 28 años, y si el padre no fue, son solidarios los abuelos. Eso también está en la legislatura. Ahora, 28 años, igual tiene que echarse su par de añitos en la universidad el cabrón, Bueno, que es algo normal también. Nadie saca la carrera. ¿Quién nos echó un rabo? ¿Quién nos echó un rabo? Sí, coronado, estáis reclamando a los 28, ponte con la pensión, coronado. Estáis reclamando ahí. Oye, pero, bueno, se están haciendo cosas en esa materia también y en materia de pensiones que también estás involucrado y también me imagino yo lo plantea este nuevo texto de la Constitución. Bueno, el tema de las pensiones es una de las demandas más sentidas de la población por muchos años. Ya, dos gobiernos anteriores han tratado de implementar una reforma a las pensiones y no pudieron. El gobierno la presenta Bachelet y el presidente Piñera. Ahora estamos en un tercer intento. Lamentablemente, el gobierno presentó una propuesta muy ideológica. Ya, nosotros esperamos una propuesta más pragmática que solucionara de alguna forma lo que es el déficit social que tenemos con las pensiones pero este es un tema también que también está involucrado a toda la sociedad porque yo pregunto y yo me digo los que tú, yo, mucha gente que trabaja, ¿ya? ¿Quién debiera solucionar las pensiones en el futuro? Que tan solidarios somos también con eso. Para cada uno, ¿cierto? O sea, yo como trabajador tengo que preocuparme para el periodo de mi retiro tener ahorro suficiente para poder vivir el resto de mi vida y no dejar el problema a la sociedad o al gobierno ya si este es un tema de cada uno. Pero hay casos en que por ABC no ha podido ser así. Por ejemplo, una dueña de casa, ¿ya? Que tremenda pega que es también. Por supuesto, dejó, se postergó en sus estudios, en su situación laboral en el futuro por educar a sus hijos, ¿cierto? Por llevar el orden, ¿cierto? La administración de un hogar y se postergó. Y ella no tiene posibilidad en el futuro de tener una pensión decente y digna. Bueno, ahí, en ese y en otros casos es que como sociedad debiéramos tener un grado de solidaridad para concurrir y apoyar a esa gente que en su vida laboral no pudo acceder a un trabajo y no pudo tener ahorros para su vejez. Ya, pero principalmente es un caso de uno. Es un problema personal también. Pero eso habría que verlo caso a caso también. Porque claro, el tema de la dueña de casa está súper subvalorado. Por supuesto. Porque es una estrategia finalmente. ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo eschandar la familia en términos económicos también? ¿Alguien tiene que estar en la casa? Por supuesto. Alguien tiene que estar funcionando para que la otra persona pueda trabajar. En este caso que el mayoritario sale a trabajar, se puede desarrollar, puede estudiar, puede conseguir una profesión en muchos casos y la mamá postergó todo eso por formar la familia, por tener el orden de la casa. Es justo y necesario como se dice que en el futuro ella pueda estar protegida y pueda estar asegurada. ¿Ya habla algo de eso de la nueva constitución también? Porque eso fue un tema bien álgido. Uno de los buenos conatos ahí para llegar a un texto que a un criterio fue ese. Bueno, la constitución nosotros siempre esperamos que sea un marco regulatorio general. La constitución no puede ser maximalista que fue el error del proceso anterior que cada sector quería poner su proyecto, su artículo, su ley que fue lo que al final le generó la mayor cantidad de gente que estaba en contra. Una constitución tiene que ser un marco general que regule de alguna forma pero que deje a la ley cómo implementarlo y cómo regularlo y cómo reglamentarlo. Y en eso estamos ahora esperando que el gobierno en definitiva nos presente un proyecto acorde que solucione de alguna forma el tema de las bajas pensiones pero que no sea el Estado el mayor actor en esta situación. Y podemos estar tranquilos en este nuevo texto de la constitución porque siempre hay fantasma y siempre hay puntos en contra desde el punto de vista que no están muy cargados los republicanos que en su mayoría de la gente que compone la comisión están republicanos entonces uno dice está muy cargado para allá. Entiendo que se abrió un poco el espectro se conversó se dialogó harto para llegar a un texto definitivo. Bueno, en primer lugar no solamente estaban los consejeros constitucionales que fueron los electos por la ciudadanía sino que también estaban los expertos un grupo de 24 representando todas las sensibilidades políticas de gente con experiencia académico gente involucrada en el tema constitucional que fueron los que entregaron una propuesta que fue consensuada entre todos y también está el otro escalafón que eran las personas que daban el visto bueno si estas leyes o estas propuestas que se estaban entregando merecían estar en la constitución desde ese punto para mí un tema fue más ordenado más convocante más transversal y es lógico que si la gente eligió representantes para que escribieran la nueva constitución y en su mayoría fueron de un sector es lógico que ellos van a implementar y van a poner su sello tal como lo hizo el proceso anterior que fue más descalabroso fue un terror fue un extremo fue un extremo ahora yo entiendo que los constituyentes claro van a poner su sello político pero entiendo también que esto fue más conversado fue más convocante fue más convocante entendemos y por muchos juristas esta constitución incluso es mejor que la que tenemos por eso yo tengo esta esperanza y sobre todo yo quiero decirte que una de las cosas que a mí más me preocupaban es que tuviéramos una constitución escrita en democracia para terminar con este fantasma de la constitución del 80 que se hizo en cuatro paredes que fue del gobierno militar de la dictadura etcétera como la gente le quiera llamar y construyéramos una constitución en democracia con la participación de la ciudadanía de los partidos políticos que fuera a través de elecciones y eso se ha cumplido hasta el momento se ha cumplido y que pasa si este 17 de diciembre quedamos a foca cero de nuevo bueno yo soy de la idea de como tiene que ser pues ya tuvimos dos intentos de proceso es tiempo es plata estamos empantanados son recursos por supuesto entonces si la gente no quedó conforme con un texto no va a quedar conforme con el otro sigamos con el que tenemos y si hay modificaciones urgentes bueno se harán en el congreso que es lo más urgente seguridad pensiones todas las prioridades bueno una según mucha gente que se puedan establecer ciertos derechos sociales ya ciertos derechos sociales que quieren en la constitución y eso a través de la legislatura después regularlos y legislar sobre ellos vivienda uno súper importante que ha traído daños colaterales salud, educación el mismo tema las pensiones ya que sean derechos sociales ya en que después podamos cierto trabajar sobre textos definitivos para que la gente tenga esas certezas en el futuro y en lo técnico para entenderlo y para que lo entienda la gente si el 17 de diciembre por ejemplo no se aprueba esta nueva constitución seguimos con la que no hay no hay forma de volver a hacer una nueva elección se acabó la historia se acabó el chiste bueno hay sectores políticos principalmente los de extrema izquierda que quieren continuar de nuevo ya anunciaron ya han dicho por ejemplo que si en este texto se rechaza lo dijeron de otra forma dijeron no va a haber un cuarto proceso queriendo decir que ellos van a ir por un tercer proceso lo que yo considero un despropósito porque eso porque ha frenado al país finalmente en estos cuatro años el país se ha tancado bastante por supuesto estamos preocupados del tema de la constitución que es importante que es relevante sin duda pero hemos dejado de lado por estas peleas políticas solucionar los problemas que a la gente le importan como la delincuencia las bandas de narcotráfico los problemas que están en el sur la inmigración descontrolada las pensiones etc y un largo etc tenemos un pueblo votante informado ¿no? ¿por qué es tan volátil el electorado de nuestro país? pasamos de un lado nos vamos al otro nos vamos de un extremo después para el otro ¿qué pasa? hay desinformación ¿con qué tiene que ver? tiene que ver con sensibilidades situaciones que pasan en un momento hay temas relacionados con la desinformación como usted como tú bien lo dices ¿ya? y también tiene que ver con esta especie de caudillismo que se instalan ¿cierto? como mesías que vienen a solucionar un tema porque un lado lo está haciendo pésimo entonces nos ponemos al otro extremo y esto es como el péndulo que se habla últimamente en la política que vamos de un extremo al otro extremo y si esta cosa no se soluciona vamos a ir de un lado a otro ¿ya? tenemos que buscar la forma de alguna manera de buscar los puntos de encuentro yo soy parte de esa política de buscar puntos de encuentro no de irnos a los extremos no ideologizar mucho el debate para que le solucionemos a los problemas reales a la gente nos falta humanidad si estoy yo ¿no? nos falta valorar eso hemos perdido el respeto si estoy yo de la capacidad de conversar de entendernos porque estamos metidos ensimismados en lo que nosotros queremos bueno, el respeto se ha perdido desde el colegio ¿qué vemos ahora? como los chiquillos les pegan a los profesores hay un no sé en qué ciudad en qué comuna un profesor hospitalizado porque el chiquillo le pegó porque le avisaron que iba a repetir y eso se está repitiendo en todas partes lo que pasa en los colegios emblemáticos en el Instituto Nacional donde yo estudié ya en el Liceo de Aplicación que ya son lugares donde se forman como están esos colegios emblemáticos por supuesto la preparación de las bombas molotov la agresión contra los profesores etcétera y por otro lado gente que quiere estudiar la gente de Copiapó está en cama está en parado no sé cuántos días está fallando la familia está fallando la sociedad estamos fallando conversoras ¿dónde están? bueno, es un tema cultural parece que está afectando a todo el mundo ya en que muchos de los valores que eran compartidos por todos en la antigüedad hoy día me parece que ya no corren cada uno puede vivir su vida de la forma que más le parezca lo que me parece respetable pero conservando ciertas distancias conservando ciertos respetos que es necesario mantener así es diputado se unagrado conversar contigo no queremos que te vayas queremos que nos regale unos minutos más también porque vamos a conversar también porque se habló mucho de una campaña en favor de la prueba por parte del ejecutivo ya llevamos dos periodos ¿cuántos ya llevamos? este es el segundo periodo segundo periodo según la ley me quedaría eventualmente un tercer periodo pero cada día trae su afán hay que ver qué va pasando en el tiempo porque tú eres de profesión ingeniero yo soy ingeniero civil tengo un MBA también y también tengo un máster en economía entonces esa es mi formación académica y la política que tiene que ver con el corazón que te ha tocado bien porque es una arena bien difícil mira te cuento que yo estudié en el instituto nacional como te dije colegio emblemático por ahí por los 80 excelencia académica claro y cuando uno entra al instituto le dicen aquí estudiaron 14 presidentes de la república entonces ustedes cuando salgan en el lugar donde estén tienen que hacer un aporte al país y ahí uno le van lavando ahí el cerebro formándolo de tal manera que cuando uno egrese estudie una profesión y donde esté sirva para algo yo también yo estuve en el Alonso Hercilla que era más o menos y me decían aquí estudió el Chico Saldía siempre decían el Chico Saldía pero también el Pollo Fuente entonces yo me fui para ese lado perfecto para el lado del Pollo Fuente pero siempre está como está como esa vocación de servicio de servicio público además yo también por mi formación familiar ¿cierto? ligado a temas sociales relacionados con la iglesia pero familia claro ahí también uno desarrolla una beta de ayuda a la comunidad ¿cierto? de estar siempre con los sectores que más necesitan más necesitados entonces todo eso se mezcló en mi formación para algún día llegar al servicio público oye somos bien somos bien categóricos duró muchas veces la ciudadanía con el poder legislativo los diputados los senadores van a puro no hacen la pega finalmente decepciona eso somos ladrón y todo y nosotros no tenemos relación con recursos públicos pues entonces también es contradictorio pero a veces a veces frenan la pelota para hacer cosas compañeros no personalmente digo pero si se frenan la pelota muchas veces cosas que se podrían trabajar de manera mucho más rápida por supuesto bueno todo pasa también por los temas ideológicos como lo hablábamos antes ya muchas veces se encampa la pelota por temas ideológicos que no se llega a un acuerdo pero bueno es parte de pues estamos en esto hay que aceptar lo bueno y lo malo del cargo pero uno a veces espera un poquito más de misericordia de parte de la gente sí que remoto para el mismo lado se baja la cantidad de parlamentarios en el nuevo texto constitucional así es es bueno o es malo está bien o está mal bueno la gente siempre ha dicho que se necesitan menos parlamentarios hoy día creemos que de alguna manera está sobre representado ya 155 puede ser que sean muchos es mucho sí puede ser que antes habían 120 ya pero era un sistema binominal donde solo los grandes bloques tenían representación por eso se amplió ya pero con esta propuesta de 130 y algo creemos que es positivo hay una lógica de llegar a ese número medio caprichoso como se tiene que ver con hacer nuevos distritajes ya y poner una cantidad de diputados acorde a la población que representan por ejemplo hoy día mi distrito que es el distrito 13 aprovecho de saludar a la gente de San Miguel Pedro de Reserva Los Espejos El Bosque San Ramón y La Cisterna gran distrito son 6 comunas hay 5 diputados ya y con este nuevo distritaje podríamos quedar en 4 ya y da para valgar bien sin duda sí por supuesto por supuesto se puede hay harta hay harta no hay harta que conversar diputado tu casa cuando quieras aquí vamos a estar en Emprendeo un agrado conversar gracias por la invitación con respeto con distinta mirada para que la gente se involucre y entienda también muchas veces aterrizar temas que son más o menos complejos es un gusto para mí ha sido un agrado saludar a la gente que ve este programa y a ti por tu muy buena hospitalidad muchas gracias le cambio la gavillota por la chaqueta me gustó la chaqueta del diputado muchas gracias muchas gracias no yo no soy azul pero me gusta me gusta el color azul saludos a la gente de la universidad de Chile también que no está ganando hace mucho rato y perdió hace poquito también muchas gracias muchas gracias diputado gracias